Yo le he hecho al rancho una lera especial Para cantar, para bailar Para darme el gusto y la lluvia y dalear De Navidad a Carnaval Con un litro y barro por teléfono Tengo además, tengo además A mi liga chura que sabe matear ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si alguna guaguita pudiera querer ¡Uy qué feliz! ¡Uy qué feliz! Pero como dice que Dios provea ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! Comienza a cantar, para desear, para desear Y ha hecho la vida de nuestro Señor "'Un salve sin canción ostatrise' ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Marten! ¡Que lo cumpla feliz! Gardei llega hoy a cumplir su primer centenario en pleno desarrollo y crecimiento y nunca ha dejado de lado su identidad, su color local y su sentido de pertenencia. Desde el gobierno comunal hemos transitado con prisa y sin pausa los kilómetros que separan a Tandil de Gardei precisamente para unir este camino, para acortarlos con nuevas obras como ser la remodelación del centro de salud nombrando un médico que vive en la localidad después de 29 años sin tener un médico de esta naturaleza. Cultura con la creación del Centro Cultural La Vieja Escuela, educación con la colaboración de Wi-Fi en ambos colegios y en la delegación como asimismo en la plaza pública, como también la construcción por parte de la provincia del nuevo jardín de Infante, reparación histórica del almacén Vulcano, mantenimiento de la antigua estación de ferrocarril y de poner en marcha el presupuesto participativo para que el ciudadano decida año tras año las obras a realizar. Así se arreglaron totalmente por el voto de la gente los dos clubes, el de Raxi y Ferroviario. También la ampliación de la delegación municipal y la reparación del puesto de vigilancia, la ampliación de la central telefónica y la colocación de una antena para telefonía celular. Y hoy hemos dejado, inaugurado el arco de ingreso a la localidad. Hoy, en este acontecimiento histórico, deseo honrar la memoria de los pioneros de Gardei, de los hombres ilustres, pero también de los hombres y mujeres anónimos, de los que luchan en silencio y día a día por el bienestar del pueblo. Tienen en este intendente a un amigo de la vida, dispuesto a seguir gestionando lo que haga falta para mejorar la calidad de vida de todos ustedes, repitiendo una vez más que los únicos sueños imposibles son los sueños que se abandonan. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 100 años! Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Si el duende de tus besos se me aleja por la plaza y a desesperanza me acorrala el corazón Camina de la mano de una sombra equivocada cortando mis palabras y mi respiración Si el duende de tus besos se me unará en este pueblo ya no tendría un consuelo su posible aparición Tendré que acostumbrarme a tenerte en mi silencio si el duende de tus besos no viene por mi amor